Hermanos de mi alma, estamos viviendo un tiempo sumamente delicado, peligrosísimo. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la que le costó su sangre, se ha descargado completamente del camino. Se ha desviado, abandonando sus principios. Escuche bien hermanito, cuando usted hablaba de los hombres de Dios, de las iglesias en los años 50, 60, 70, 80, usted sentía un respeto. Es más, cuando alguien decía yo soy evangélico, y si algún inconverso estaba al lado suyo, lo primero que decía, no diga malas palabras, que él es cristiano. Habla bien. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántos anhelan ese evangelio? ¿Cuántos anhelan esa iglesia? ¿Cuántos queremos esa iglesia? Gloria a Dios. Esa iglesia que la respetaba el mundo, esa iglesia que la respetaba el infierno, esa iglesia que la respetaban los demonios, esa iglesia que la respetaban hasta los brujos. Gloria a Dios. Es más, ¿sabes qué decían los brujos? Cuando vayas al cementerio, a sacar tierra del cementerio, asegúrate que no vayas a escarbar donde hayan huesos de un evangélico. Gloria a Dios, porque no te va a funcionar el hechizo. Adora a Dios si puede. Ay Dios mío, mi alma te alaba. Si la unción de Dios, hermano, estaba en los huesos de Eliseo, gloria a Dios, cuanto más, aleluya, en los huesos de un evangélico que ha sido lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Santo! Mi alma te alaba, Jesús. Y hoy yo siento que el diablo no respeta a la iglesia. Hoy yo siento que el diablo no siente respeto por un cristiano. Gloria a Dios. El diablo mira un evangélico y dice, no, 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 no. Este es uno cualquiera, es uno más del montón. Pero yo te digo en esta noche, el diablo se ve equivocar con este pueblo porque hoy le vamos a parar al jueguito. Gloria a Dios. Vamos a dejar de jugar con las cosas de Dios. Vamos a servir a Dios como dice la palabra. Yo te voy a predicar la palabra en esta hora, gloria a Dios. No te molestes con la Biblia. Enamórate de la Biblia. Enamórate de la palabra, gloria a Dios. Y recuerda que el mejor amigo que tú tienes no es el diablo, es Dios. El mejor amigo que tú tienes, el mejor compañero, se llama Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya, aleluya! ¡Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús! El gran temor mío, hermano, es que nadie dice nada. Gloria a Dios. La iglesia se está muriendo, la iglesia se está mundanalizando, la iglesia se está modernizando y nadie dice nada. Todo el mundo está calladito, gloria a Dios. Está más preocupado por el dinerito que se aporta. Miren, mi hermano, este evangelio no se vende. Este evangelio no se le pone precio. Este evangelio no se cambia. Adora a Dios si puedes. Te lo voy a repetir, este evangelio no se vende, gloria a Dios. ¡Aleluya! Hermanito, esto a mí me ha costado lágrimas. Esto a mí me ha costado, gloria a Dios, muchas horas de oración, de ayuno. Esto me ha costado lágrimas delante de la presencia de Dios. Y que venga un diablo asqueroso a querer quitarme la gracia de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. ¡No! ¡Millones de veces no! ¡No se lo permitas! ¡No dejes que el diablo te quite lo que Dios te ha dado! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Abre tu Biblia en Hebreos! Capítulo 12 ¡Ay Señor te alabamos! Quiero mostrarte hoy con la Biblia Cómo es que tenemos que servirle a Dios Si tú estás viviendo una vida así A tu manera A mí me asusta cuando los evangélicos me dicen Estoy desanimado Ya no quiero ir al culto Es que a mí no me cabe eso en la cabeza Que una persona lavada con la sangre del cortero Esté diciendo que se desanimó Ya no quiere venir a la iglesia A mí me gustaría oír Alguien que diga Estoy cansado del pecado Estoy cansado del mundo Estoy cansado de ser un esclavo del diablo Estoy cansado de ser un borracho Estoy cansado de ser drogadicto Estoy cansado de ser un carnal Eso quisiera oír yo ¡Ay Santo! Mi alma te alaba Jesús ¿Cuántos están cansados de servirle al diablo hermano? ¡Cansado! Aquí no queremos servirle al diablo nunca más hermano ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba Jesús Y algo le voy a decir hermanito Cuando alguien sirve a Dios de verdad El diablo lo detecta rápidamente ¿sabe? Porque lo que es de Dios se conoce Lo que es de Dios se siente ¡Gloria a Dios! El que está determinado se le conoce inmediatamente Dentro de la iglesia Ese no viene a la fuerza Ese viene con ganas Ese viene con voluntad Ese viene con deseo Amazuita la jamaya ¡Aleluya! Hebreos capítulo 12 ¿Todos lo tienen? Vamos a leer el verso 28 Vamos a empezar por ahí Verso 28 Lo lee conmigo Despacio Porque quiero Que saboreemos la palabra de Dios Dice la Biblia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así que Recibiendo nosotros Un reino Incomovible Hermanito escúchelo Usted no recibió Usted no recibió cualquier cosa Usted recibió un reino Incomovible Santo te alabo Jesús Ay Dios mío Usted no es ciudadano de esta tierra Usted es ciudadano del reino De los cielos Oh gloria a Dios Usted no es cualquier cosita La que ha recibido Dice aquí la palabra Que hemos recibido Nosotros Un reino Incomovible Un reino Que jamás podrá ser derrotado Un reino Poderosísimo Gloria a Dios Es el creador del universo El señor de señores El rey de reyes El alfa y la omega El principio Y el fin Gloria a Dios Al todopoderoso Óigalo por favor Ese es el reino Incomovible Donde pertenece este cristiano Donde pertenece usted Gloria a Dios Mire el terror del diablo Es que sabe que a ese reino Él no lo puede derrotar A ese reino Él no lo puede tocar A ese reino Él no lo puede destruir Gloria a Dios Y a ese reino Es que pertenece La iglesia De nuestro señor Y salvador Jesucristo Y el escritor A los hebreos Cuando escribe Estas palabras Inspirado por el Espíritu Santo De Dios Después de decirlo Antes dicho Dice Tengamos gratitud Porque si hay algo Que está pasando En la iglesia Es Este hay un montón De gente ingrata Gente que Dios Lo sacó de la basura Y cuando vienen a la iglesia Se vuelven embusteros Se vuelven orgullosos Se vuelven prepotentes Se vuelven soberbios Se vuelven altivos Se creen grandotes Gloria a Dios El que ha conocido Este reino inconmovible Se va jamás Gloria a Dios Es más humilde ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Si algo te tiene que distinguir Es la humildad Ay santo Mi alma Te alaba Jesús Por favor hermanito Cuando usted Reconozca Que usted pertenece A un reino inconmovible Haga lo que dice aquí La Biblia Gloria a Dios Tengamos gratitud Gloria a Dios Dele gracias A ese Dios bendito Que cuando nosotros Éramos parte De la basura Nos recogió De allí Gloria a Dios Y nos dio nombre Antes nos decían Hijos del diablo Pero hoy Tú eres Hijo de Dios Alaba a los que él vive ¿Cuántos creen En esa palabra hermanito? Hijo de Dios Aleluya Mi alma Te alaba Jesús Por eso es que A Cristo No se le sirve a media Por eso es que En este evangelio No se juega con Dios ¿Sabes por qué? Porque aquí hay gente Que tiene gratitud Aquí hay gente agradecida Yo le doy gracias A Dios hermano Porque yo no era nadie Dios me dio Aleluya El lugar que tengo ahora Yo no me puse aquí Me puso el Dios De la gloria Yo no me llamé a pastorear Yo no tengo nada De qué jactarme Toda la gloria A este Dios Alábalo Ay mi alma Ay mi alma Te alaba Jesús Ay mire que lindo Se ven ustedes hermano No solamente han sido Lavados con la sangre Del cordero Sino que también Han sido llenados Con el poder Del Espíritu Santo Y no solamente Son llenos Del Espíritu de Dios También Han sido Sellados Ay santo Mi alma Te alaba Oh gloria a Dios El diablo Se entra aquí hermano Y lo primero que mira Es el sello de Dios El sello del Espíritu Santo El sello del Espíritu Santo Aleluya En la vida es tuya Fíjese que Estas cosas De tener gratitud Es cuando a usted Se le ha revelado El Evangelio Porque es imposible Que usted agradezca Por algo que usted Ni tan siquiera sabe Lo que tiene Aleluya Pero cuando usted Entiende Donde está Y quien usted es Hermanito Deja de jugar Con las cosas De Dios Alabado sea El nombre de Dios ¿Sabe por qué Hay tantos cristianos Jugando con las cosas De Dios En estos días? Porque todavía No conocen A ese bendito Dios Aleluya El día que la iglesia Conozca a Dios Se va a parar El jueguito Mira hermanito De mi alma Las iglesias Hoy están llenas De inmundicia De pecado De hipocresía De contiendas De pleitos De divisiones Aleluya De toda clase De basura Del diablo Bendito sea El nombre de Dios Y ahí está la gente Jugando con las cosas De Dios Pero en esta noche Aquí hay un pueblo Y los que me oyen A través de radio Televisión Y redes sociales Que hasta este día Le vamos a decir Al Dios De la gloria Ya no voy a jugar A ser cristiano Ya no voy a jugar Con la palabra De Dios Ya no voy a jugar Con el Dios De esta palabra Bendito sea Su nombre Bendito sea Dios Tengamos Gratitud Y dice Aquí viene algo Preciosísimo En este texto Y mediante Ella Sirvamos A Dios Oiga Cómo se le tiene Que servir a Dios Agradándole Ay Dios mío Pero cómo le cuesta Esto entenderlo A los cristianos A Dios No se le sirve Como a ti Te dé la gana A Dios No se le sirve A tu manera Tú no puedes Crear tu propio Evangelio La meta De todo Verdadero Cristiano Es agradarlo A él Aunque se enoje El vecino Aunque se enoje La vecina Aunque se enoje La gente Aunque se enojen Los fanáticos Aunque se enoje Quien se quiere enojar Por encima de todo La meta de la iglesia Debe ser Agradar a Dios ¿Cuántos están aquí Dispuestos a agradar a Dios? ¿Cuántos han venido Para agradar a Dios? No vengas Para agradarme a mí No vengas Para que yo me sienta Bien contigo No le sirvas a Dios Porque el pastor Te está viendo No Porque eso no es Agradar a Dios Hay una multitud De cristianos Que le sirven a Dios Solamente cuando lo ven Solamente cuando el pastor Está cerca Cuando el líder Está cerca Cuando el hermano Está cerca Aprende A servirle a Dios Aunque nadie te vea Aprende a servirle a Dios Aleluya Aunque nadie te reconozca Aprende A servirle a Dios Aunque nadie Te aplauda Alábalo 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 Santo Mi alma Te alaba Jesús Óigame bien Mientras yo predico Esta palabra Hay gente Que está levantando La mano En la casa A través de radio Televisión Redes sociales Oh gloria a Dios Porque están recibiendo La palabra Hay gente Que está Aleluya Retenida Porque alguien Te hizo daño En la iglesia Vuélvete a la casa De Dios Corre para la casa De Dios No dejes que el diablo Te tenga en la casa No No permita Que por la rebeldía De otro Tú no agrade A Dios Aleluya Aleluya Aquí hay dos puntos Importantísimos Que lamentablemente El diablo Ha logrado Sacarlos De la iglesia De Jesucristo El primero Es el temor El segundo Es La reverencia Santo Aleluya Oiga bien Lo que estoy diciendo Agradándole Con Temor Pero no temor De miedo Sino un temor Reverente Aleluya El temor a Dios A mí no me da miedo Me da gozo Me da libertad Me da paz Aleluya Mi alma Te alaba Jesús El temor A Dios Te liberta El temor A Dios Te saca De la esclavitud Del pecado Del diablo Y sus demonios El temor De Dios Te saca De las tinieblas Y te pone En la luz Inmarcesible Gloria a Dios El temor A Dios Te hace vivir Recto Delante de Dios En la iglesia La iglesia Se ha corrompido En nuestros días Porque no hay temor De Dios La iglesia Se ha mundanalizado Porque no hay temor De Dios La iglesia Ha abandonado La sana doctrina Porque no hay temor De Dios En la iglesia Hoy se pasa Aleluya Cantar En ropas provocativas Porque no hay temor De Dios El día Que el temor De Dios Vuelva a la iglesia La iglesia Volverá A la santidad La iglesia Volverá A la palabra La iglesia Volverá Al poder Y a la unción Del Espíritu De Dios Aleluya Ay santo Que maravilla Que tesoro Los que hay en las escrituras Hermano Usted que andaba pensando Y como le sirvo a Dios Como es que le agrada a Dios Hermano yo quisiera Servirle a Dios Pero no se como hacerlo Aquí lo dice la palabra Sirviéndole Agradando Perdón Con temor Y mire hermanito Mucha reverencia Gloria a Dios Cuando usted entre Por esa puerta Usted no está entrando A un cine Usted no está entrando A la sala de su casa Usted está entrando A la casa de Dios Entre con reverencia Aquí se mueve El Espíritu de Dios Cuando usted pase Al púlpito A cantarle a Dios Hágalo con reverencia Que usted no le está Cantando a la gente Usted le está cantando Al creador del universo Gloria a Dios Usted no le canta A los famosos Usted no le canta A los presidentes No Usted no le canta A un rey de la tierra Usted le canta Al rey de los reyes Aleluya Al principio Y al fin Aleluya Por eso mi hermano Por favor Volvamos el temor A la casa de Dios Caigamos la reverencia A la iglesia La reverencia Se ha perdido Dentro de la casa De Dios hermano Aleluya La gente está jugando Con el Dios De la palabra Y ya no hay reverencia Bendito Dios La gente sube Al púlpito Canta Y andan en pecado Andan en rebeldía Andan en desobediencia Que el Señor Reprende al diablo Alábalo ¿Cuántos alaban a Dios? No te atrevas A jugar con Dios No te atrevas Si andas mal Delante de Dios Habla con tu pastor Habla con los diáconos De la iglesia Para que te restaure Para que recibas Una disciplina Y puedas restaurarte Delante de la presencia De Dios Aleluya Pero cuál es el problema Hermanito Que en nuestros días El evangelio De nuestros días Solamente Se enseña Lo que dice Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 8 Aleluya El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y la gente dice Dios es amor Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Dios es amor Tú puedes vivir Como tú quieras Al final Dios es amor Tú puedes ofender a Dios Cuantas veces te dé la gana Dios es amor Dios te va a soportar Todo lo que tú quieras hacer Hoy te vengo a decir Con dolor en el alma Sí Yo creo Lo que dice ese texto De la Biblia Que Dios es amor Y a todo el que se arrepienta Cristo lo perdona De sus pecados A todo el que haya fallado La sangre de Cristo Lo limpia Y lo santifica De todo pecado Gloria a Dios Pero yo te vengo a decir En esta hora Ese Dios es amor Pero también Es fuego consumidor Es un Dios Que aborrece el pecado Es un Dios Que ama la santidad Es un Dios Que quiere una iglesia limpia Es un Dios Que quiere una iglesia Sin mancha Y sin arruga Es un Dios Que quiere una iglesia Gloriosa Una iglesia Que no tenga nada Nada que ver Con el mundo Y el pecado Gloria a Dios Santo Santo Ay mi alma Te alaba Jesús Y eso es lo que se predica Hoy en día Hermanos Y usted ve Que la gente Se ha dado la licencia De hacer las cosas Como le den la gana Aleluya Bendito sea su nombre Por eso yo digo Hermanos Yo prefiero Que me prediquen Esta verdad Aunque me duela Gloria a Dios Aunque sienta dolor En el alma Pero no quiero Que me engañen Quiero que me prediquen Esta verdad Porque quiero que me prediquen La verdad Porque la Biblia dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Que hará libre Gloria a Dios La verdad Te santifica Jesucristo dijo Vosotros sois limpios Por la palabra Que os he hablado Oh bendito sea el nombre De Dios Alabado sea Por eso hermanito Yo dije en esta noche Hay que predicarle A la iglesia Que ya paremos El jueguito Que tenemos con Dios Hay demasiado juego Hay demasiadas formas Que no son bíblicas De servirle a Dios Por favor Vayamos a las escrituras La Biblia dice Que agradándole Con temor Y reverencia Oh Dios Ay Dios mío Usted sabe lo que es La reverencia La reverencia Hermanos Aleluya Es tener un profundo Respeto Hacia Dios Aleluya Cuando hay reverencia Tú te paras Tú te para de una manera De una manera distinta Te viste de una manera Diferente Hablas diferente Piensa diferente Actúa diferente Gloria a Dios Y no anda buscando Que la gente Te lo reconozca Porque esto de servirle A Dios No es porque la gente Te lo reconozca O te elogie Y te tire flores No mi hermano No importa que la gente No te tire flores Busca que sea el Dios De la palabra Y que te apruebe Que te apruebe Cuantos adoran a Dios Que te apruebe Él Que te apruebe Dios Aleluya Hay gente Que no te lo va a agradecer Pero que te apruebe Dios Que Dios diga Me agrada Como anda Me agrada Como vives Me agrada El temor Que tiene Me agrada La reverencia Gloria a Dios Hay gente hermanos Que tiene una reverencia Hacia Dios Que embellece En este bendito camino Gloria al Señor Pero recuerda Que la reverencia A Dios No solo es en la casa De Dios La reverencia A Dios También es en la casa En el trabajo En la calle En el hogar Donde quiera Que tú vayas Porque hay gente Que solo es reverente En la casa Perdón en la iglesia Pero cuando están Allá afuera Usted no los conoce Hermanito Ellos se transforman Que no se te olvide Que Dios Es omnipresente Dios Ya esté en todo lugar Gloria a Dios Que cuando te vean Tus compañeros de trabajo Puedan decir Bendito sea Dios Por la vida De este cristiano De esta cristiana Que reverencia Gloria a Dios Que respeto Que forma de vivir Que forma de hablar Que forma de comportarse Porque hay gente hermanos Que inspiran Con la vida Que llevan Inspiran Con la vida Que viven Gloria a Dios Hay gente Que sin decir Una palabra Predican El evangelio Aleluya Y escucha bien Escucha bien hermanito Yo creo Yo creo en el amor De Dios Pero también Creo Lo que dice Hebreo 12 29 Lo tiene Porque nuestro Dios Es fuego Consumidor Aleluya Quizás esto No te lo van A predicar Muy seguido Pero hoy si Te lo vamos A enseñar Porque yo no quiero Que mañana Uno de ustedes O yo Vaya a estar Como Esaú Hebreos Capítulo 12 Del verso 15 En adelante ¿Sabes por qué Te digo esta noche Ya no juegues Más con Dios Porque Esaú Cambió su primogenitura Por un plato de comida ¿Por qué estás cambiando Tu relación con Dios? Dice la Biblia Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Cuídate Si tú estás sintiendo Una raíz De amargura Usted entiende Lo que es una raíz De amargura Es un resentimiento Un enojo Una falta De perdón Que la gente Guarda aquí adentro Y dices Que me 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 Hirieron Esa falta De perdón Te va a llevar A una raíz De amargura Y una persona Que es poseída Por una raíz De amargura Empieza A contaminar Siéntese A tomar un café Con él O con ella Solo habla De la raíz De amargura Es que mire Es que usted Supiera Lo que me hicieron Eso no tiene Perdón Y el miel Que me las hace Me las paga Y ahí está Con aquel odio Se acuesta A la cama Y no se puede dormir Gloria a Dios Y pensando Ojalá Ojalá Le vaya mal Ojalá Fracase Ojalá Le pase A leer un accidente Ojalá Le ven una enfermedad Incurable Y ahí está Con aquella raíz De amargura Deseándole mal Aquella persona Que tal vez Te dañó Te hizo daño Gloria a Dios Y no solamente eso Esas raíces De amargura Empiezan a contagiar A contagiar A contagiar Hermanito Cuando tú mires Una persona Con esa necesidad No le digas Tú tienes la razón Es verdad Lo que tú dices No Dile Oremos Y reprendamos Al diablo Oremos Para que Dios Te libere Oremos Para que Dios Te sane Oremos Para que Dios Te llene de amor Oremos Para que Dios Cure Desherida Cuánto Aminada Aleluya, alaba lo que él vive Aleluya Dice el verso 16 No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Que triste verdad Esaú fuera de ese tipo de cristiano Que empezó a jugar con Dios Y vendió su primogenitura El derecho a la bendición El privilegio De cargar con la unción y la bendición de Dios sobre su vida Hay gente que Dios tiene algo especial para ellos Pero ellos prefieren un trabajo de noche Que venir a la iglesia a alabar a Dios Hay gente que están cambiando su primogenitura La bendición de Dios por unas horas extra Gloria al Señor Ten cuidado hermanito que no todo viene de parte de Dios Todo lo que te vaya a sacar de los caminos de Dios Enciende las alarmas que eso no viene de arriba Gloria a Dios Todo lo que te aleje de Dios Métele mano porque eso no viene de parte de Dios El diablo está loco por sacarnos El diablo está loco por destruirnos Bendito sea su nombre Pero gloria a Dios por Dios Y su palabra Que antes de que el diablo te destruya Dios siempre se nos cruza En el camino Por una comida Una comida Vendió su primogenitura ¿Cuál es el problema? Verso 17 Porque ya sabéis Dice el escritor a los hebreos Que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque La procuró Con lágrimas Dios mío Por eso Hoy yo te digo No juegues con Dios No No vaya a ser que mañana Estés aquí Llorando amargamente Y diciéndole a Dios Tócame Bendíceme otra vez Y al Dios del cielo Diga no Es que tú Tú determinaste Servirme a tu manera Como tú querías Por eso Jesucristo dijo En Lucas capítulo 6 Verso 46 ¿Por qué me llamáis Señor? Señor Y no haces lo que yo te digo Gloria a Dios ¿Por qué? Esa es la gran pregunta Del Señor ¿Por qué me llamas Señor? Aleluya Hermanito Cuando usted le dice a Jesús Tú eres mi Señor Usted lo que le está diciendo Es me someto a tu voluntad Me someto a tu señorío Me someto a tu palabra Me someto a tu palabra Me someto a tus caminos Me someto a tu perfecta voluntad Renuncio Renuncio a mi ego Renuncio a mi orgullo Renuncio al viejo hombre Renuncio al pecado Renuncio a todo lo que ofende a Dios Aleluya Renuncio hermanito Gloria a Dios Y el Dios de la gloria Te va a bendecir El Dios de la gloria Te va a restaurar El Dios de la gloria Te va a levantar Oh gloria a Dios Para, para ese jueguito Que llevas con Dios Hay gente que está jugando con Dios Hay personas que me oyen A través de radio, televisión Que estás a punto de dejar el ministerio A punto de dejar el pastorado A punto de dejar el evangelismo A donde Dios te llamó Estás a punto de entregar Los cargos que Dios te dio Reprende al diablo y su demonio Aleluya El propósito del diablo Es callarte la boca Es sentarte Destruirte Es quitarte el ministerio Que Dios te ha dado Reprende a Satanás Aleluya Ponte a orar Enciérrate con Dios Si se te ha levantado el diablo No seas cobarde Gloria a Dios Métete en oración y ayuno Pelee esta batalla No renuncies Cuantos alaban a Dios En esta hora hermanos Son cientos de hombres Que están renunciando Hermanitos Oh gloria a Dios Y sabes por qué Están renunciando Porque muchos de ellos En lugar de buscar a Dios Están jugando Hermanitos con Dios Están en la iglesia Pero no están entregados Completamente al Señor Aleluya Aleluya Escuchaba A un gran siervo de Dios Del movimiento misionero mundial Manuel Zúñiga Se llama el pastor Oh bendito Dios Como Dios levantó ese hombre Como Dios lo ha usado Hace unos días Debido a su enfermedad Le emputaron un pie Y lo estaban entrevistando Y le preguntaron Le dijeron Y como se siente Al haber perdido un pie Le dijo el Gozosísimo Porque ahora tengo más tiempo Le dijo para mi Señor Tengo más tiempo Para la palabra Tengo más tiempo Para orar Tengo más tiempo Para pasar tiempo De extra Con el Señor Gloria a Dios Quizás la hermana Pensaba que le iba a decir Ay no hermano Yo ya estoy Que me quiero ir Con el Señor Ya no quiero saber De esta vida Ese hombre estaba Lleno de gozo Lleno de alegría Gloria a Dios Porque gente que aprendió A servirle a Dios Aleluya Aprendió Que este camino No es fácil Y aquí se debe de pelear La buena batalla ¿Sabe cuál es el problema Que tenemos hoy? Que hay gente Que quiere ministerio Y están orando Cinco minutos Hay gente Que quiere ministerio Y no vienen A orar al templo Ay santo Hay gente Que quiere ministerio Pero no hace un ayuno Delante de la presencia De Dios Hay gente Que quiere ver La gloria de Dios Pero andan Aleluya Sirviéndole a Dios A medias Ay mi alma Te alaba Si quieres que Dios Te use Paga el precio Paga el precio Deja de jugar con Dios Deja de jugar A este camino Gloria a Dios Y que piense usted hermanito Que estar en un púlpito Es casualidad No Aquí hay que pagar el precio Aquí hay que derramar lágrimas Aquí hay que Aleluya El diablo se te va a levantar El infierno se te va a levantar Te van a odiar Te van a odiar Por predicar este evangelio Pero de una cosa estoy seguro Te podrán odiar Te podrán abodecer Pero nadie podrá pagar La llama del poder Del Espíritu Santo De Dios Que está en ti Amasuita Alama Calla Soja Maya Alaba lo que él vive Oh gloria a Dios Ay mi alma Te alaba Jesús Escuchaba el testimonio De ese varón de Dios Y él decía Mi madre no era cristiana Pero mi madre hizo algo Cada vez que me miraba Me bendecía Yo era cristiano Y la Biblia dice El que te bendiga Será bendito Le dijo Dios a Abraham Ay santo Aleluya Y su madre murió Sin Cristo Y él llegó A la casa Donde estaba su madre Ya estaba ella muertecita Y se arrodilló Y le dijo Señor Ella es mi madre La que me dio amor La que me cuidó Cuando yo era niño Le dijo La llamó por su nombre Y le dijo Regresa Y de momento Volvió a la vida Por eso es que hoy te digo No juegues con las cosas De Dios hermanito Si quieres ver la gloria De Dios Toma esto en serio Oiga bien Oiga bien lo que le dijo Cuando la madre lo vio Le dijo Ay mi sacerdote Le dijo Y le dijo Madre ¿De adónde vienes? Y ella le dijo Iba por un túnel oscuro Y empecé a oír voces De ese túnel oscuro Y yo sabía que yo iba Para donde ellos estaban Pero de momento Escuché una voz Que me dijo Regrésate Porque te están llamando Allá afuera Vale la pena Servirle a Dios Vale la pena Vale la pena Ser fiel Vale la pena Gloria a Dios Aquella mujer Tenía un hombre Un hijo Que era siervo de Dios Verdaderamente Aleluya Y cuando un verdadero Hijo de Dios Se para Aleluya A pedir algo Delante de la presencia De Dios El cielo se mueve El cielo responde Mi hermanito De mi alma Oiga bien Le dijo Oí la voz Que me dijo Regrésate Porque te están llamando Y le dijo A su hijo Hijo He venido solo Por cuatro días Porque me dijeron Que yo tenía Que regresar Cuatro días Murió después De que resucitó Y partió Con el Señor La sacó El Señor Solo para salvarla Adora a Dios Adora a Dios Pero el que juega Con Dios No le va bien Hermanito Mire lo que dijeron Los que construyeron El Titanic Ese barco Que se hundió Gloria a Dios Dijo Este barco Ni Dios Lo podrá hundir Y venía Para Nueva York Y se hundió Y se hundió En las aguas Del Atlántico Gloria a Dios Y sabe Cuál es lo sorprendente Que dicen En las redes sociales Que ese Submarino Que se hundió Los otros días Que todo el mundo Sabe Porque eso estaba En las noticias El que lo construyó Dijo Este submarino Es indestructible Oiga eso Hermanito Nunca juegue con Dios Nunca Nunca Un hombre Un presidente De Brasil Cuando ganó Las elecciones Dijo Si yo gano Las elecciones Mañana Ni Dios Podrá impedir Que yo vaya A la presidencia Y la ganó Y el siguiente día Murió No juegue con Dios Habían cinco muchachos Que agarraron un carro Hermanos Oiga bien lo que digo Y le dijo su madre Cuando los vio Que ellos iban A una fiesta Aleluya Apartado De los caminos De Dios Le dijo Hijos Que Dios Los acompañe Hijos Y aquellos muchachos Sin conversos Sin Dios Que no querían nada Con Dios Le dijo No Dios Ya no cabe En este carro Si quiere ir Le dijo Que se vaya En el baúl Aquellos muchachos Salieron Tuvieron un accidente Y los cinco murieron Y en el baúl Del carro En el trunk Había una cajita De huevo Y no se Quebró Ni un solo huevo Lea Lo que eso está En las historias Nunca juegue con Dios Nunca desafía a Dios Cuando Herodes Estaba oyendo El clamor Del pueblo Que decía Vos de Dios Y no de hombre Y no le dio La gloria a Dios Dice la Biblia Que bajo un ángel Del cielo Tocó a Herodes Y se lo comieron Y se lo comieron Los gusanos Gloria a Dios Porque la gente Decía Vos de Dios Y no de hombre Y no le dio La gloria a Dios Con este asunto No juegue Con las cosas De Dios No juegue Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Gloria a Dios Por eso mi consejo Es para todo Y si Dios Te está levantando Dale la gloria a Dios Si Dios Te está usando Dale la gloria a Dios Si Dios Te usa en milagros Dale la gloria a Dios Si las almas Se están salvando Dale la gloria a Dios Si tu ministerio Está creciendo Y la unción de Dios Es gloriosa Dale la gloria a Dios Nunca te quedes Con lo que le pertenece A Dios Aquí la gloria Solo es para Dios La pleitesía Solo es para Dios Alábalo Oh mi alma Te alaba Jesús Esaú lo procuró Con lágrimas Con lágrimas Dice aquí la Biblia Porque ya sabéis Que después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Hay gente Que por andar jugando Con Dios Va a llegar un día Que van a llorar A llorar A llorar A llorar Y será demasiado tarde Van a llorar Deseando que Dios Haga algo con ellos Y será muy tarde Y será muy tarde Yo por eso estoy hablando Aquí en esta noche Antes De que sea tarde Este camino Este camino Es muy sagrado La Biblia dice Que cuando el Evangelio Llegó a Samaria Aquello fue algo Tremendo Tremendo Dios estaba haciendo Dios estaba haciendo Cosas tan grandes En Samaria Que en el capítulo 8 De Hechos Verso 18 Dice la Biblia Que cuando Dios Simón Este era un hombre Llamado Simón El mago Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Sabe que hizo Les ofreció dinero Me gustaría ver Los predicadores De la prosperidad Yo ahí Con Simón Simón Siervo de Dios Y cuánto es lo que ofreces Pacta con Dios Dale mil Dale quinientos Dale cien Esto no se vende Esto no se vende El día que usted Quiera dar una ofrenda Hágalo porque usted Siente en su corazón Pero no porque Lo estén manipulando No No Porque la Biblia Dice que la ofrenda Voluntaria Voluntaria Bendito sea el nombre De Dios Pero si tú tienes Alguien que te está Ofreciendo milagros Y te está ofreciendo Carros Casas A cambio de la ofrenda Dile no Vete con ese evangelio A otro lado Porque el evangelio De la Biblia No se vende No se vende A esto no se le pone Precio Por gracia Soy salvo Dice la Biblia Oh bendito sea El nombre de Dios Y que demos Por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Esto le costó A Cristo En la cruz Que tremendo Es esto hermano Simón Simón Tu dinero Perezca contigo Los del evangelio De prosperidad No te van a decir eso El evangelio Ay el dinero Es bendito Dámelo para acá Que al nomás Que me lo des Yo te veo En una casa En un yate En un carro Mentiras Mentiras Eso es mentira Eso es mentira ¿Sabe qué dijo Pedro? Perece tú Y tu dinero Una vez yo prediqué aquí Usted no me va a comprar Mi mensaje Por eso Dólares miserables Hoy como escandalice Un pastor Del sur Oiga lo que dice Ese pastor Y como yo no Yo no soy asalariado Yo no dependo De lo No Yo dependo Del Dios De la gloria Si señor De él Él que me llamó No me ha fallado Nunca me ha fallado Nunca Bendito sea el nombre De Dios Nunca No me ha fallado En mi vida No me ha fallado En mi casa Y no le ha fallado A este ministerio Que él me dio Por la gracia de Dios Este ministerio Bendice otro ministerio Y hoy estamos Predicando el evangelio A través de radio Televisión Para la gloria De Dios Cuantos adoran A Dios Y no vemos Millonarios Pero hay gente Que ama la obra Y que ama a Dios Con todo el corazón Aleluya Y Dios Nunca nos ha dejado Avergonzados Oh gloria Hermanito De mi alma Nunca Nunca Juegue con las cosas De Dios No juegue con Dios Este hombre Pensó que podía Comprar el don De Dios Y Pedro Le dijo Perece Perezca tú Y tu dinero Porque has pensado Que el don De Dios Se obtiene Con dinero Le dijo No tienes Tu parte Ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Le dijo Arrepiéntete Pues de esta Tu maldad Y ruega Dios Quizás Te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Oiga lo que le dijo Porque en Hiel de amargura Y en prisión De maldad Veo Que estás Óigame eso Hermanito Que le digan A uno Te veo Vacío Te veo En amargura Terrible Hermano De mi alma Sirvámosle A Dios Piénsalo Examínalo Todo Recapacita Reflexiona Si la vida Que estás llevando No es una vida Agradable Ante Dios Esta noche Yo quiero orar Por ti Si tenemos Amigos En medio nuestro Esta noche Queremos presentarte A Jesús Si hay algún amigo Ayúdenme Lo sugieres Y tú que me escuchas A través De las redes sociales A través de radio Televisión Quiero presentarte A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador Tu mejor amigo El que murió Por ti En la cruz Si tú quieres Entregarle Tu vida A Él Esta es una Gran oportunidad Para que le sirvas A Dios Si tú eres Sincero Y reconoces Tu necesidad Y dejas Que Dios Trate con tu vida Hoy La sangre De Cristo Te puede Perdonar De todo Pecado Haz esta oración Conmigo Si hay alguien Que necesita A Jesús Pase por acá Que vamos a orar Por ustedes Pero antes Haz esta oración Conmigo Señor Jesús En esta noche Te pido Perdón Reconozco Que te he ofendido Que he pecado Que he vivido Apartado De tus caminos Límpiame Límpiame Con tu sangre Y no te acuerdes Nunca Nunca Más De mis pecados Sellame Con tu santo Espíritu Perdóname Jesús Perdóname Me arrepiento De todo corazón Amén Gloria a Dios Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Mire esas almas Que en este momento Se reconcilian Aceptan Lávalos Con tu sangre Límpialos Santificalos Escribe sus nombres En el libro De la vida Y no te acuerdes Nunca más De sus pecados Gracias por tu amor Y misericordia Gracias por llegar A tiempo En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Muy bien Mis hermanos Que Dios Lo bendiga A todos